Día lunes y martes vamos a hacer las encuestas que ya venimos haciendo hace dos años donde van a estar las embajadoras de las cuatro regiones de nuestra provincia donde van a estar los chicos de la Comisión Estudiantil y fundamentalmente preguntándole a la gente qué sugerencias tiene para esta nueva edición de la Fiesta de los Estudiantes qué grupos les gustaría de música que vengan quién quiere que diserte en el Congreso de la Juventud y también lo que más nos interesa a nosotros son las críticas qué críticas tienen respecto al año pasado eso nos ayuda a centrarnos un poco a dónde estamos parados y modificar aquellas cosas que seguramente podemos haber hecho mal ¿Las encuestas también las van a hacer en los colegios, en los establecimientos? Así es, cada uno de los integrantes de la Comisión de Estudiantes va a llevar 30 encuestas para hacerlas en cada una de sus respectivas escuelas entonces vamos a tener ahí realmente un panorama general de lo que los chicos quieren ¿Con respecto a los sábados estudiantiles ya van planificando algo? Sí, mirá, estábamos evaluando tal vez puede ser un sábado estudiantil tal vez pueden ser como se viene haciendo habitualmente dos esto va a depender concretamente de la cantidad de chicos que se anoten para participar en los sábados estudiantiles hay muchos chicos que prefieren no participar porque tal vez entienden que es un desgaste para luego realizar la confección de la carroza eso es a criterio de cada una de las escuelas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!